Hola, bienvenidos a Estudio 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida lo permiten. Hoy vamos a hablar del banco de carpintería. En los comentarios algunos videos me han pedido que hable de mi banco, así que voy a aprovechar para contarles un poco acerca de los bancos. Lo primero es que este banco lo diseñé yo, inspirándome y apoyándome en una cantidad de recursos muy interesantes que hay desafortunadamente para los hispanos, muchos en inglés. Christopher Schwarz ha escrito ya creo que tres libros sobre bancos, yo usé los primeros dos. Hay un libro muy bueno de Frank Klaus y hay muchas fotos y videos disponibles en YouTube y en Internet sobre cómo construir especialmente este tipo de banco, pero diversos tipos de bancos. El banco de carpintería es una herramienta central del taller, es una herramienta que básicamente sirve para prensar piezas, para prensar madera de manera que uno pueda trabajar con ella, o prensar cosas y poner cosas encima y alrededor de manera que uno pueda trabajar con ellas. Hay muchos estilos, este es un banco estilo francés, estilo Roubault, el nombre proviene del autor de un libro del siglo XVIII donde hay unos dibujos sobre el taller de carpintería muy detallados y detalla este ensamble y detalla un poco cómo construir este banco. Otros estilos tienen una prensa más grande acá y una prensa atrás, con perros cuadrados en vez de estos huecos redondos como el mío. Hay distintos tipos de diseños. Yo elegí este porque me pareció un banco además de bonito, bastante práctico y que yo lograba construir con las herramientas y conocimientos que tenía en ese momento. Y la madera también que tenía disponible. Así que entremos en materia y hablemos de este banco de carpintería. La primera parte clave de un banco de carpintería, de cualquier mesa claramente, pues es la tapa. En este caso, este tablero. Yo armé un tablero a partir de cinco tablas de zapán. Tiene más o menos siete centímetros de grueso. Recomienda Roubault y recomienda a Christopher Schwarz en su libro que eso sea más o menos el doble. Yo no conseguí una tabla tan gruesa y tampoco quise armar un tablero tan denso como me habría quedado si hubiera puesto las tablas en la otra dirección con más tablas. Me habría costado más. Y esto para mí funciona. Es suficiente y ha sido funcionar para lo que necesito. Se vería mejor, más gruesa, no lo dudo. Está hecha de una madera colombiana. Pues una madera que se consigue en Colombia llamada zapán. Es una madera muy densa, muy pesada, que se utiliza comúnmente para la construcción, para hacer vigas, para hacer pisos de madera. Es muy bonita. Este es el color natural. Y su característica de densidad es muy buena para un banco, porque permite que el banco quede muy pesado como este y no se mueva cuando uno está trabajando. La tapa es una superficie de más o menos 60 centímetros de ancho. Esta tiene 56 más o menos. No recomiendan que sea mucho más ancho, porque entonces a uno le quedan algunas cosas muy lejos y le empieza a abler la espalda, a estirar el brazo demasiado. Este lo dice según esa recomendación. Y tan ancho, tan largo, como quepa, como se pueda. Mira, en mi caso esto tiene 1.70, que era lo que me cabía en este taller. Si tuviera más espacio, haría un banco de 3 metros de largo y funcionaría muy bien también. En ese caso de pronto hay que ponerle una pata intermedia y de pronto con otra prensa intermedia. La tapa, en este caso, tiene huecos redondos de 3 cuartos de pulgada. Y esos huecos los uso con esta prensa de banco, con este perro, lo llamo un profesor mío alguna vez, en inglés se llama Holdfast, para agarrar piezas. Eso lo veremos más adelante en este video, como se hace. Tengo 2, 4, 6 adelante y 3, 4, 5 atrás. Los he ido abriendo a medida que los he ido necesitando para algún proyecto. Empecé con 3 y 3 y, pues ya he hecho algunos más. Si necesito más, simplemente hago uno nuevo. Además, tiene unos huecos más pequeños, de un cuarto, perdón, de media pulgada. Donde meto esta lámpara, que tiene esta patica. Esa la puedo mover. Tengo una en cada esquina. Entonces, puedo mover esta lámpara a las cuatro esquinas para iluminar en el lugar donde necesito. Y tener buena luz, cuando no hay tan buena luz de día. En el taller. Esta es la primera parte importante del banco. Una tapa, que es una superficie plana. Esta la cepilla a mano. De más o menos 60 centímetros de ancho. Tan largo como se pueda. Y un ancho, ojalá, de por ahí unos 10 a 15 centímetros. Aunque este que tiene menos, me funciona. Ahora veamos cómo son las patas. La parte de abajo de este banco. Las patas de este banco también deben ser grandes. Deben ser, en este caso son de las mismas tablas con que hice la tapa. Y están ensambladas a la tapa directamente. Deben ser grandes. Deben pesar y deben poder sostener bien esa tapa. En este caso, mis patas son de zapán. Y están ensambladas con este famoso ensamble de cola de milano. Donde hay dos espigas. Una de ellas, la del frente, con una cola de milano. Que se ve muy bonito. A mí no me quedó perfecto. Tiene espacios, pero se mantiene perfectamente. Y se ven muy bien. Las patas están ensambladas entre sí con estas chambranas. Que tienen una espiga que entra dentro de una caja profunda dentro de la pata. Las cajas entran más o menos hasta acá. Y además, entre ellas, hay lo último que terminé de hacer. Que llevaba años sin haber hecho porque me había dado pereza. Esta repisa. Lo había hecho con unas tablas hechizas. Y tenía guardado el zapán para hacerlas. Ya al fin lo corté. Y armé ahí las repisitas. Eso es muy útil para tener ahí cosas que uno necesita tener a mano. Yo tengo principalmente dispositivos para agarrar cosas al banco. Además, tengo aquí este deslizador. Lo llamo deslizador porque no sé cómo más llamarlo. Esto lo que me permite es tener aquí esto. Poder poner aquí estas prensas para agarrar cosas contra la pata. Eso es una de las características importantes de las patas de este banco. Este ensamble está a ras con la tapa. Eso me permite prensar cosas así. Si voy a hacer una puerta, si tengo una tabla ancha. Es muy práctico. Y para eso me sirve esto. Si tengo una tabla muy ancha, simplemente puedo poner esto aquí abajo. Y la sostengo sobre eso. O incluso la prenso contra esto. Y aquí, a este lado, tengo esta prensa. Esta prensa, este palito se me dañó y no he torneado uno nuevo. Esta prensa está agarrada con un tornillo grande acá, que atraviesa la pata. Esta prensa la compré en una ferretería aquí en la ciudad. Venden el tornillo. Y es de la misma madera, de zapán. Es una prensa que va paralela a la pata y que me permite prensar ahí con mucha fuerza, muchas cosas. Es casi que la única prensa que necesito en este banco. Tiene acá abajo esta tabla que me permite que entre siempre paralela a la pata. Si no la tuviera, se movería así. Quedaría en esta dirección la tabla. Así, le meto este tope a la altura de la tabla que estoy prensando. Y eso me permite fácilmente prensar cualquier cosa ahí. La uso para prensar distintos dispositivos. Esas son las características principales de la parte de abajo de este banco. Las patas ensambladas con espiga y cajón. Una prensa en la pata delantera izquierda. Si ustedes son zurdos, la querrán poner en esta, en la trasera. Y un deslizador para poder prensar también y sostener cosas ahí. Es decir, el banco es una gran superficie tridimensional de prensado. Yo mantengo aquí en mi banco, puestos aquí en este deslizador. Y aquí en la pata, dos de estos ganchos, dos de estos holdfast, los llaman en inglés, perros, los llamó uno de mis maestros. De pronto, prensa rápida puede ser un término más apropiado. Están hechos de hierro. Estos son marca Gramercy. Y funcionan de una manera muy sencilla. Es una unión mecánica de fricción. Este hueco es recto. Esta prensa entra por este hueco recto. Y al agarrar la pieza, queda en diagonal. Y la fricción, con la tapa de mi mesa, la sostiene. Esa es la razón por la cual es importante que esta tapa sea gruesa. Si uno tiene una tapa menos gruesa, hecha, por ejemplo, de dos láminas de triplex. Que sería un poco menos de la mitad de esto. Lo que puede hacer es ponerle unas tablas debajo. Pegarle y atornillarle unas tapas debajo. Que hagan que los huecos, que solo el sitio donde van a estar los huecos, queden más gruesos. Y funciona muy bien. Yo lo hice así en un banco que tenía. ¿Cómo funciona esto? Tengo esta tablita. Y la quiero prensar para trabajar con ella. Puedo... Si no quiero que se me melle, uso esta tablita. Que tengo justamente para eso. Para que esto no me la melle. Y la pongo aquí. La meto por el hueco. Pongo la tablita en el lugar donde la quiero tener para trabajar. Por ejemplo, aquí sobre la pata. Para hacer una caja allá en la esquina. Y le pego por encima a este perro. La fricción lo agarra. Esta tabla queda bastante bien asegurada. Y ya puedo trabajar ahí con ella. Para sacarla, le pego por este lado. Y sale fácilmente. También tengo huecos en las patas. Para poder hacer lo mismo. Y este hueco también aquí en este deslizador. Lo que me permite agarrar una pieza en cualquier parte del banco. Aquí contra la tapa. Simplemente agarro la piecita aquí. Así. Y le pego. Queda bastante bien para hacer algunas operaciones. Como cortar. No lo suficiente como para darle con un formón. En la pata. Que es mucho más firme. Si puedo incluso agarrarla con suficiente fuerza. Para usar un formón. Para usar un formón. Y puedo ayudarme con el deslizador. Si la agarro. Allá en la prensa. Ahí quedó ya. Muy bien asegurada. Y le pego. Hacia adelante. Para sacarla. Así de fácil. Y hace que prensar cosas a este banco. Sea muy cómodo. Muy rápido. Y muy práctico. A cualquiera que tenga un banco de carpintería. Le recomiendo. Si tiene huecos redondos. Usar este tipo de prensas. Que son muy. Muy. Útiles. Para cortar una espiga. Por ejemplo. En esta tablita. Utilizo la prensa de la pata. Esa prensa vertical. Es buenísimo. Me encanta. Simplemente. Agarro la pieza aquí. Para eso. Pongo allá abajo. El tope. Que me permita. Que esté más o menos a este grueso. Y aprieto. Veamos. Esta varillita. La pongo aquí. Como en la tercera división. Puede ser en este caso. Es que aquí se me vaya bañando. Tengo que. Tengo que repararla. Y cierro. La prensa. Agarrando. Mi pieza. Esto. Ejerce muchísima presión. Ahí ya. Esto está bastante bien agarrado. Y tengo aquí. Estas dos tiras de cuero. Que evitan. Que se me melle. Solo con la presión de la madera. La pieza. La mantienen bien agarrada. Firme. Mayor fricción. Incluso que la madera misma. Y queda muy bien. En este banco. Cepillar. Es muy cómodo. Aquí tengo una tabla. Que quiero cepillar. Y voy a utilizar dos cosas que tengo aquí abajo. En mi arsenal de dispositivos. Uno es muy sencillo. Este ya lo habíamos visto. Este es una tabla. En L. Que simplemente agarro. Aquí. Con él. La prensa de la pata. Y. Me sirve de tope. Tengo de distintos gruesos. Que utilizo. Según. La tabla. Que quiera cepillar. Aquí hay una. Como es. 8 milímetros. Esta es como de 3 milímetros. Y esta tiene como un centímetro y medio. Simplemente apoyo la tabla contra eso. Si quiero solamente cepillar. Sencillamente hacia allá. No necesito más. Solamente un tope. Una tabla como esta. Que está. Casi lista. Y solo necesita que le cepille en esa dirección. No necesita mucho más. Pero. Si necesito cepillar en diagonal. O cepillar. A través del hilo. Puedo utilizar. Esto. Es simplemente una tabla. Con una muesca. La agarro aquí. Con uno de mis perros. Listo. Y. Puedo utilizar el cepillo en diagonal. Sin que la tabla se me corra. Incluso. Puedo hacer esto. Si la tabla es suficientemente ancha. Si no. Para hacer eso que acabo de tratar de hacer. Puedo ponerle otra tablita. Aquí tengo. Varias tablitas. Y. La agarro. Con mi otro perro. Listo. Ya con eso. Ya con eso. Tengo casi todas las aplicaciones. Para las cuales la gente usa. Una prensa. Atrás. Una prensa en la cola del banco. Es muy sencillo cepillar así. La pieza. Está muy bien agarrada. Y el cepillo. Puede hacer su tarea. Para eso. Es importante también. Que la tapa. Sea. Muy plana. Así cepillo. Las caras. De la tabla. Veamos como cepillar un canto. Tengo dos opciones. Una. Es este dispositivo. También. De. De Nutraditional Woodworker. Que puedo apoyar aquí. Y simplemente agarrar ahí la tabla. Si necesito algo más. Puedo usar esta cuña. Pero ahí ya puedo. Fácilmente. Cepillar. El canto. Pero tengo otra opción con este banco. Y es usar la prensa de la pata. Puedo. Agarrarlo adelante con la prensa de la pata. Y atrás. Y atrás. Ayudarme. Con uno de mis perros de banco. Aquí. Listo. Ahí puedo también. Fácilmente. Cepillar. Cepillar. El canto de esta tabla. Bueno. En este video. Oímos como utilizar. Y como. Está construido un poco. Este estilo de banco. Este banco estilo rubo. Las principales recomendaciones. Les recuerdo. Son utilizar una madera muy densa. Pesada. Y hacer un diseño. Que se ajuste a sus necesidades. Al tamaño de su taller. Y que además. Yo creo que. Se diviertan. Haciendo. Este es un banco que recomiendo mucho. En los créditos del video. Les pondré algunas de las. Referencias. Algunos de los. De los recursos interesantes. Que yo he encontrado. Y he utilizado. Para pensar en la construcción de bancos. Y espero que les haya gustado. Que responda. A las necesidades. De quienes me pidieron el video. Sobre el banco. Y si les gusta. No olviden ponerle. Me gusta. Al video. Y suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Para ver. Más videos. Y que les avisen. Cuando publiquemos cosas nuevas. Gracias. Y nos vemos pronto. Gracias.